Que la gente crea esta, ya viste, disfunción del oxígeno que tenés que tener unos políticos sanos de bonos y todos en los 70... ¿Cierto? Esa es la imagen... Esa es la imagen... Acá, así, cuidando la posición de Adán, mirando el futuro. Hay una... Hay una... Está Uribe... Vicente Colombiano... Yaquila... Está Juanes... y está... en la selva, no sé si lo han visto. Están en la selva, no sé para qué. Están todos así, todos así, achorados, ¿no? Uribe... ¿Cuál es mi Shakira? Y a la medio de la selva, mirando a los papagayos... Está siempre causando... No sé lo cansador... Aparte estás agresivo... Estás agresivo... Estás enojado... El lintón para adelante es agresivo... Es una foto de Barri Ayosa haciendo el día que... que puso... ¿Te acuerdas de la banca de Adán? ¿Qué mal? La Revisión se salió en contra... ¿No te dirás argentino? A tocar... Siempre agresivo... ¿Qué te pasa? Claro... Provocación... Claro... Pero mire, mire... Agresión... Normalidad... Vergüenza... Sumisión... Por la postura del lintón... Y puede dar cuenta... Si una persona está agresiva para contigo... Si está bien contigo... O si está en una situación... Simplemente mirando en el menino... ¿Te das cuenta? No... 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 Tú vas en consecuencia... Si ves que la persona está así... Tratás con mucha querida... Y mucha ternura... Para que se levante... Si está así... Tratás también con afecto... Para que se levante... Siempre van a afecto... Siempre van a afecto... Las manos... Lo primero que hacen... Es bajar los ojos... Sí... No... No lo miren a la cara... Pero la mirada es una agresión... ¿Qué te pasa? Sí... Es que miras a los ojos... Tú no miras a los ojos... Estás enamorado... Estás enamorado... Cuando estás enojado... Cuando sueles la palabra... Mira... No se mira a los ojos... No se mira a los ojos... No se mira a los ojos... Así es... Porque no se enamora... Si te mira a los ojos... Porque este es peligrosísimo... Te enamora... Porque estás enojado... Esa es posesión... Es sumisión... No... Mirar hacia abajo... Sí es de sumisión... O de vergüenza... Cuando tú miras hacia abajo... Es sumisión... Es vergüenza... Cuando miras... Es sumisión... Es sumisión... Sí... Sí... Cuando miras hacia abajo... Es vergüenza... Pero mirar a los ojos... Directamente... Es agresión... Es muy difícil... Eso es que... Igualmente... Un colectivo... O sea... Un colectivo... Un colectivo... Sí que van a... No... No, no... Es... Esto es diferente... No... No... Yo había estado... Yo he vivido... He vivido en Medio Oriente... He vivido en África... He trabajado en África... Hay muchas diferencias culturales, pero diferencias sustanciales entre nosotros y nosotros. Las diferencias las crean las prescribios. A mí me da cuenta de que los argentinos aún más esperantes me quieren un pobre. Me quieren un pobre. Cuando me quieren, yo quiero saber que los argentinos me quieren un pobre. ¿Cómo se llama esto? Yo viví una... Estaba en la embarcada, lo habían puesto en un cuadrito. Yo soy argentino. Soy y parezco argentino. Mi forma es... Que no son así argentinos. Yo a la gente le digo, a la gente no esperantes, no esperantes. ¿Cuántas veces me parecen? Cuatro. ¿Despedantes? No, yo no. Generalmente lo respeto siempre a mí. ¿Pero quién es pedante? No, no, no. ¿Pero quién es pedante? No, no, no. No, no, no. ¿Hay alguien que tenga más derecho a ser pedante que Mesa? No, no. No, no. Los argentinos fueron 40, 30. El argentino fue el país que más se desarrolló en la época. Es el... Pero vas a hacer una cuestión secundaria. Entonces, muchos sectores de la gente que viajaban por América Latina. La gente que miraba todo sobre la clase alta boliviana es repugnante. La clase alta boliviana es repugnante, la clase ecuatoriana. Esas las conozco, la gente que no la conoce. Yo te miraba un poco sobre el hombre. Usted venía de Buenos Aires, venía a Lima, venía a Lima y todavía no hacían provincianas. Eso no tiene ninguna importancia. Hoy es una locura. Vengo de Cajamarca a hacer ordenamiento. No es un despelote, no puedes caminar nada. Aparte de un clima de condición para marcas. Gracias. 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 Gracias.